Hola a todos. Bienvenidos a otro vídeo en el canal, donde exploramos los temas más fascinantes del mundo de la tecnología. Hoy vamos a hablar de algo que muchos se han estado preguntando, ¿Puede un robot reemplazar a un programador en el futuro? Sabemos que la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, automatizando tareas y ocupando espacios que antes parecían exclusivamente humanos. Pero, ¿Será este el caso con los programadores? Vamos a descubrirlo. La evolución de la IA en programación. La inteligencia artificial ya está ayudando a los programadores de muchas formas. Herramientas como GitHub Copilot, ChatGPT y otros asistentes basados en IA pueden generar código, sugerir soluciones y hasta corregir errores. Pero antes de entrar en pánico, debemos preguntarnos, ¿Esto significa que la IA tomará el control completo del desarrollo de software? ¿Qué hacen los programadores que no puede hacer un robot? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si bien la IA puede escribir código y resolver algunos problemas, los programadores no solo escriben líneas de código. Tienen que entender profundamente el contexto de los problemas que resuelven, tomar decisiones críticas, sobre todo, aplicar creatividad para diseñar soluciones novedosas. La interacción humana, la empatía, la comprensión de los objetivos del negocio, del usuario, son factores que un robot todavía no puede replicar de manera efectiva. ¿Qué nos dice el futuro? A medida que la IA avance, es probable que veamos un cambio en el rol de los programadores. Es posible que los programadores no desaparezcan, sino que evolucionen. La programación podría centrarse más en gestionar y colaborar por IA, optimizando el código que estas herramientas generan, y enfocándose en problemas más abstractos y complejos. Entonces, en lugar de temer que un robot reemplace a los programadores, deberíamos preguntarnos, ¿Cómo podemos aprovechar las capacidades de la IA para mejorar nuestro trabajo y hacernos más eficientes? Habilidades imprescindibles para el futuro Para mantenerse relevantes en este nuevo panorama, los programadores deben continuar aprendiendo. Las habilidades blandas como la creatividad, el pensamiento crítico, y la capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías serán más importantes que nunca. Aprender a colaborar con IA y utilizarla como herramienta será clave. En resumen, aunque la IA está cambiando la forma en que trabajamos, no está cerca de reemplazar a los programadores. Lo más probable es que ambos, humanos e inteligencia artificial, colaboren para crear un futuro donde la innovación tecnológica avance a un ritmo más rápido que nunca. Así que si eres programador o estás pensando en serlo, no te preocupes. En lugar de ser reemplazados, podemos esperar que nuestro trabajo se vuelva aún más interesante y deshaciente. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre tecnología y el futuro del trabajo. Nos vemos en el próximo vídeo.